Un bucólico pueblecito cerca de Aquisgrán en Alemania Federal Un bucólico pueblecito cerca de Aquisgrán en Alemania Federal Desde hace muchos años, es punto de reunión de los piragüistas alemanes y extranjeros El traicionero recorrido de aguas turbulentas Necesita un total dominio de las piraguas y reacciones rapidísimas Para esquivar las trampas de la corriente Aunque los expertos también vuelcan, deben salir por sus propios medios Pues cualquier ayuda produce la descalificación En la República Federal Alemana hay 70.000 piragüistas Y sus canchas favoritas son los arroyos torrenciales de la media y alta montaña ¡Gracias! Gracias por ver el video.